Luego de la segunda victoria y goleada de la América de Cali frente a Nacional de Ecuador, el equipo colombiano consiguió el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2021. El equipo dirigido por Andrés Usme se impuso 5-1 en la segunda jornada frente a Nacional en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón. Tras la anotación de Catalina Usme durante el partido, en el minuto 84, la capitana del cuadro escarlata igualó a la máxima artillera histórica de la Copa Libertadores Femenina, la brasilera Cristian Roseira de Sousa, quien ahora ambas cuentan con 28 goles. América y Corinthians aseguraron su clasificación a cuartos de final, faltando una jornada para el cierre del grupo. En la otra llave, Corinthians volvió a golear, esta vez a Universitario Deportes de Perú con un resultado de 8 a 0. De esta manera, se clasificó junto a la América de Cali, con quien hoy disputará a las 3 pm hora colombiana el partido de cierre del grupo en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón, en Argentina.